El pago de la indemnización de mil millones de dólares a la petrolera occidental, OXI, no representa un perjuicio para el Estado. El Procurador General del Estado se pronunció sobre la decisión del Tribunal Internacional en torno a este caso. Veámoslo. Aunque reconocen no están del todo contentos con lo resuelto por el Comité de Anulaciones del CIADI, creen que a ojos de contador, es decir, que si se ve la suma y la resta, Ecuador salió ganando con lo publicado el pasado 2 de noviembre. Tenemos que ver las cifras de las que estamos hablando. En su momento hubiéramos tenido que negociar respecto de una pretensión mucho mayor. Y es que a raíz de la caducidad, en 2006, OXI demandó el pago de tres mil trescientos setenta millones de dólares. En 2012, el Tribunal de Arbitraje ordenó que Ecuador pague mil setecientos sesenta y nueve millones y, finalmente, el pasado lunes, fijó el valor en mil sesenta y un millones. Ecuador busca un acuerdo de pago con la petrolera. Hemos estado trabajando ya desde hace algún tiempo en una resolución amistosa con OXI. Hemos mandado propuestas, ellos también nos han mandado propuestas. Si bien el laudo no establece una fecha de pago, las tres opciones que se barajarían sería la entrega en operación de un bien petrolero, un campo de la Amazonía, por ejemplo, para que de los rendimientos del mismo la compañía obtenga el dinero. La otra opción sería programar desembolsos parciales por un plazo definido y la tercera, una combinación de ambas. No puedo adelantar más. Estas operaciones tienen su, digamos, su confidencialidad porque es una negociación entre partes. Sobre la posibilidad de aplicar el derecho de repetición o facultad del Estado de cobrar a los responsables del hecho que generó la indemnización, el procurador es más bien cauto. Porque para valorar si existe un perjuicio o un beneficio para el país en términos económicos, tenemos que tomar en consideración todas las consecuencias del mismo acto administrativo. En cuanto al monto final de la indemnización, se explicó que la tasa de interés que se aplicará es múltiple y correrá desde mayo de 2006 cuando se aplicó la caducidad. Los costes judiciales no superarán el 0.8% de la indemnización. Daniel Montalvo, Gama Noticias.